No, nadie. Ustedes eran los ojos únicos desconectados. ¡Hijo! 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 ¡Hijo con nosotros! Bueno ¡Está atrás! ¡Buenos! 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 ¡Atrás de ti! Bueno En frente, frente ¡Buenos! 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 Puta, retraso, schuik Si a mí también Un aquí arma, un aquí arma Arriba, 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 vienen, arriba, vienen Uh, estoy vivo Puta, no me jodas Bueno, bueno, bueno Si, si, yo te vine Mira aquí enfrente Venga, yo aquí, por aquí, por aquí Justo enfrente, acá, acá, en cien, en cien Bajito, bajito Madre mía, el vato se para, pero Pero luego se mueve Oh, los dos, a la vez que perro Buena, buena Bueno, bueno, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba A ver, lo veo Uh, le di, le di, le di Buena, buena, buena No queda, re-mátalo, re-mátalo Buena, buena, buena Cuidado Bueno, bueno, bueno Arriba, arriba, arriba Arriba de ti Te va a tirar la granada Si, 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 hay un vato, hay un vato que tira acá Cuidado 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 La que me acaba de pegar La que me acaba de pegar La que me acaba de pegar Lo desloqué, lo desloqué, brother Buena, buena No, no, 50, 50 Muevete, muevete, muevete Atrás, atrás, atrás Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete, muevete Amigo, sume Muevete Muevete Retraso, tuve retraso Me muevo, me muevo Puta madre Lombo, quilombo, quilombo Puta no, me morí, me morí Dos primeros, me Ah no, llevo una kill nomás Ah no, cinco Cinco kills ¿Era del vato? Si, era del vato ¿Dónde era? Puta madre Yo me olvidé Ahí están, ahí están, ahí están, una granada, me A ver qué perro No leí perro Puta me chingaron men, con AWM Bueno, la granada sí hizo daño Bueno, 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 bueno Bueno Voy al drop, voy al drop El drop está ahí nomás, en toda la avena Mira Hay otro vato que está yéndome Colby, puto Locket Locket ¿Así? Madre Si, si, si A la perro A la perro mía Eh, a la perro mía Arriba, arriba, hay gente, arriba, hay gente Arriba, arriba, hay gente No hay gente Verga, perga, 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 abajo, abajo, hay gente Descarriente ¡Uh! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Me quitan la doble! ¡Uh! ¡Le pegué la pieza! ¡Le pegué la pata! ¡Uh! ¡Te me chingaron cabrón! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! Está tocado el brother, ¿eh? Está tocado. ¡Ajo! 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 ¡No! ¡Atrás de ti cabrón! ¡Dios mundo creer! ¡Ah! ¡No men! ¡Ah! ¡La verga! ¡Me quito la doble! ¡Ah! ¡Ese vato! ¡Y nuestro vato está desde abajo, men! ¡Buena! 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 ¿Qué? ¿Dime? ¡Buena! ¡Me sirvió! ¡Buena! ¡Bua! ¡Bua! ¡Bua!